Queridos hermanos y hermanas en Cristo. En este Domingo de la Divina Misericordia, nos reunimos para celebrar la misericordia sin límites de Dios y la victoria de Jesús sobre la muerte. Las lecturas de hoy, de los Hechos de los Apóstoles, la primera carta de Juan y el Evangelio según Juan, nos invitan a reflexionar sobre la esencia de nuestra fe cristiana y el poder del amor comunitario. En la primera lectura, Hechos 4, 32-35, vemos a la comunidad cristiana primitiva viviendo en armonía, compartiendo todo lo que tenían y cuidando las necesidades de los demás. Esta unidad no es sólo un relato histórico, es un modelo para nuestras vidas como cristianos. Nos desafía a preguntarnos, ¿vivimos de una manera que refleje nuestra unidad en Cristo? ¿Somos generosos con nuestras posesiones y compasivos con los necesitados? El Salmo responsorial, Salmo 117, 2-4, 13-15, 22-24, resuena con el tema de agradecimiento y alegría. Nos recuerda que, a pesar de las pruebas que enfrentamos, el Señor es nuestra fuerza y salvación. La piedra rechazada por los constructores, Jesucristo, se ha convertido en la piedra angular de nuestra fe. Alegrémonos y estemos contentos en la salvación que Él ofrece. La segunda lectura, 1 Juan 5, 1-6, nos habla del amor de Dios y de los mandamientos que no son una carga sino un camino hacia la victoria. Nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios es la victoria que conquista el mundo. Esta fe no es una creencia pasiva, sino una fuerza activa que nos impulsa a amar a Dios y guardar sus mandamientos. Finalmente, el Evangelio, Juan 20, 19-31, presenta el poderoso encuentro entre Cristo resucitado y sus discípulos. Tomás, que dudaba, es invitado a tocar las heridas de Jesús y creer. También nosotros estamos llamados a pasar de la duda a la fe, del miedo a la paz y de la soledad a la comunidad. Al reflexionar sobre estas lecturas, abracemos la divina misericordia que fluye del corazón de Jesús. Seamos testigos de su amor e instrumentos de su paz en un mundo que anhela unidad y esperanza. Que la gracia del Señor resucitado llene sus corazones y que su divina misericordia esté sobre ustedes y sus seres queridos. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si eres nuevo aquí, estamos dedicados a compartir contenido cautivador que no te querrás perder. Así que, si disfrutas nuestros videos, no olvides dar me gusta, compartir y comentar abajo para apoyarnos. Tu interacción no sólo ayuda a nuestro canal a crecer, sino que también nos indica que contenido te encanta ver. Gracias por visitarnos y esperamos que te suscribas y te unas a nuestra comunidad. Dios los bendiga siempre.